Y ahora estoy mejor que ayer Y todo esto se lo debo al señor MST En un cierrón ahora me ven Vumita el viento y la música en el volumen 100 Pantera de Cuyacán, Sinaloa Oila, 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 oila ¿Y este camión para dónde vamos o qué? Ya Cuando llegan tus compas amanecido, ¿eh? Bien placos de la probada ¿Qué es compas, Epi? ¿Cómo anda? También aquí andamos al vergazo ¿No iremos qué? Vienen en vivo ¿Cómo vienen? Amanecidito ¿Eso se trata? Hay que agarrear entonces ¿Nos van a agarrear entonces? ¿Para dónde iremos en esta palatón, plebada? Es un aparatón chilo, no crean que cualquier cosa Bueno, ¿nos van a abrir o ya está abierto? Ay Sí, sí, porque pienso que como que no nos quieren llevar ¿Qué rollo viejo? ¿Qué rollo? Es el aparatón este, ¿verdad? Hombre, aquí nos vamos hasta Tijuana No sé ni qué lugar agarrar, plebada aquí Vamos a ver qué pedo Aquí llegamos, plebada, andamos por las calles De Costa Rica, Sinaloa Hasta aquí donde es mi compas Epi Y todos los plebadas de arriesgado, la mayoría de ellos Nos vamos a dirigir, plebada, hacia Mazatán, Sinaloa Ah, voy a grabar una nueva rola con mis compas de arriesgado Voy a grabar un dembow que está Está algo bien por acá y negando la plebada ¡Parece! Es pa' el eje guapa Digo, ¿qué dice compas? Ja 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 No es costa ni rica, no lo dices No es costa ni rica, no lo dices No es costa ni rica, no es costa ni rica No es costa ni rica, no es por la mentira No es por la mentira No pues ahí usted se abraba porque es la gente de usted aquí Está cabrado Sí, 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 sí entiende, pero por... Pues mira, fete para la gente de Costa Rica No, no al tira plaza, como les digo Vamos a ir a grabar una rola nueva, un dembow que está... esto que se ve en el 2024 algo perro aquí estamos con la plebada y viene llegando el más homosexual de la costa rica bien bien como anda el viejo a poco si me quiere mucho jajajaja no se acuerdan de manera que está lente gorra y todo el equipo y se parece a mi machín y mucho aquí le vamos a probar unos burritos que según también buenos vamos yo le digo más palito a mí está igualito a mí allá la plebada fue por los burritos aquí andamos en costa rica todavía y aquí están estos chavalos que andan más crudos que una spicy tuna dice costa hollywood te la comes te la tragas toda como viste la mano como viste a mano le este chaval es camarada de los plebes de arriesgado está toda madre web pero pues no tiene nada que no tiene nada que agarramos cura y todo platíquete pero está platicando con el mudo es decir agua poquito agua de coquito natural aquí debo cargada la plebada que bendiciones que chula y no más provechito para que estén botaneando y toda la plebada empezar a comer ya están comiendo uno y otro apenas se la van a empezar a comer como mi tigre caerá ya seguro escuchó porque tu peso y así suena me voy a bajar a comprar unas pasillas para dormir este güey aquí y ya y ahorita que tenga tu madre por maloso me va a caer andaba cayendo por maloso y ya aquí vamos a entrar al baño porque está cabrón vamos a tirar el agua y el lodo y aquí finalmente llegó toda la plebada que vamos a traer eja a jajaja 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 ¿Dónde está el estudio compasar? jajaja ahí está el gym y ahí está el estudio no donde quieres ir tú al estudio mejor a ese es el de la espatela al este lado ah ahorita vamos a ver qué está el sábado no hacemos el gimnasio si no se descansa descansa hasta el lunes jajaja aquí llegamos al estudio de la plaza puso jugar no villar porque a lo mejor el estilo este está liquidadísimo liqui diráaa que es eso te digo jajaja no trae nada mijo no trae nada liquidado jajaja 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 ah si 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 le entiendes si le entiendes jajaja jajaja a ver no trae nada tampoco puro panchera puro panchera que se mira allá va a caer la blanca y la plaza quien es tuyo en este esta perro jajaja esta es la plaza que he grabado aquí ya va vamos con el pinito algo bien fantasma por acá no 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 va si Dios quiere si Dios quiere es lo que le andamos tirando si es lo que quiere hacer con una mano a ver a ver no vamos a estar liquidados aquí hay más grandes de la música Playa Julio Preciado Gerardo Ticha pues Sinaloa no me gusta Jenny Rivera no 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 lo voy a grabar porque ustedes nos preguntan para qué, pero... Digo una chica, ¿a qué madre? Pregúntale quién, ¿a quién? ¿A quién conoces ahí? ¿A quién? ¿A quién tú? Mi esposa, ¿para qué no? ¿Este quién es? Yo voy a poder pegar. Mi esposa, tú a una. Mi esposa se enojó. Pero, ¿dijiste que era tu novia? No. ¿Dijiste tú? Te pega mi esposa. ¿Te pega tu esposa? Hijo de la mierda. Si estás incómodo para decirle a mi compa que si tiene un silla más de gusto. ¿Cómo? Te noto incómodo, pues. Si estás incómodo para decirle al chavalo que busque una silla más cómoda. Le falta hacer como para los pies. Para los piecitas, güey. Es que así me trajeron la siguiente mejor atrás y la... Ahora yo, ahora yo. Lo que te digo, pues. Me queda claro. Aquí andamos con mi compa Emanuel. Aquí anda el viejo. Todar. Todar. Y, pues. En este estudio, me siento emocionado porque han grabado grandes artistas. Como ya pudieron ver, ya les mostré ahí. Esta vez me va a tocar a mí. Aquí está todo el rueda. Vamos a ver qué sale. Me siento bien emocionado, la neta. Más que nervioso, emocionado. Cuando me empiezo saben qué es lo que pasa. Son varios días que no regreso a la casa. Me voy al party, 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 party. Pues se me le pudo a la traba. Bien equipado con toda la plebada. Dando baja un billetón. Tengo morritos que lo que diga jalan y están al puro tentón. Dime este. Así nomás. Ahí va, ahí va. Cuando me empiezo saben qué es lo que pasa. Son varios días que no regreso a la casa. Me voy al party, 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 party. Se me le pudo a la verga. Sí, que le meta flow a la verga, Simón. Cuando me empiezo saben qué es lo que pasa. Son varios días que no regreso a la casa. Me voy al party, 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 party. Se me le pudo a la traba. Bien equipado con toda la plebada. Dando baja un billet. Me fui a un party y se me fue va. Es que para contarlo está muy rápido. Si te traba, ¿no? Sí, sí, vale. Sí, no, si ya firma, firma. Cuando me empiezo saben qué es lo que pasa. Son varios días que no regreso a la casa. Me voy al party, 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 party. Se me le pudo a la traba. Bien equipado con toda la plebada. Dando baja un billetón. Tengo morritos que lo que diga jalan y están al puro tentón. Ahí va, mejorcito, va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Es que, pues yo nomás he grabado una canción en el estudio, un en vivo y un dembow pues nunca, va. Pero pues aquí estamos echándole ganas. Gordo. Odo. Agua. Ay, papá. Taperro. Taperro. Odo. Papá, el agua. ¿Qué agua? Bebé. Bebé. Gracias, bebé, por atenderme de esta manera. Bebé, bebé. Te quiero guapo. Te quiero guapo. Te quiero guapo también. Tú también estás hermoso. Te quiero mucho, te quiero mucho. Yo también te quiero más a ti. Sí, te quiero más. Adiós. Que te vaya bien. Está bien. Ahí va la cosa o qué? Ahí va avanzando con pase de pie, ahí va la cosa, ahí va. Tiene que quedar un pinche rolón para un perro. Dale otra vuelta, Mario. A ver. Cuando me empiezo saben qué es lo que pasa. Son varios días que no regreso a la casa. Me voy al pari, 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 pari. Se me lengua la traba. Con toda la plebada, ando, baje a un billetón. Sí, amor. Les meto en esa la negrita, pues. Tira. Para que nadie se aguantan. Exagerar a la verga, man. Sí, amor. Para que han enojado, me? Parece que me envergo, man. Se va a meter Tasmania ahí en él, a la verga. Hay que pagar una carladita. Sí, gordo Arce. Un tiempecito. ¿Dónde va a ser el after o qué? No lo hagas todo pegado. Sí, porque el Alfonso así que le copié el after y ese me está cayendo a mí, pues. Es lo que me están diciendo aquí, es lo que me están guiando aquí, pues. Y su compa, el gordo Arce. ¿Dónde va a ser el after o qué? Vamos a escucharla. Ya quédate vente el disco, gordo. ¿Eh? Quédate vente el disco. Si Dios quiere probar, porque no le comentaban a la gente, pero este 2024, primero Dios y los santos, quiero grabar un disco en vivo. Y hacía colaboraciones con mi amigo grupo Regado, con Pantera. Ahí voy a checar qué pedo. Pero les quiero compartir un discón, algo perro. Si Dios quiere, ustedes van a ver qué pedo. Me voy al party, 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 party. Me ven en Guasaba. El equipado controlada, plebada, dando baja un billetón. Tengo borrita, pero que... Y que me aporte la historia en Instagram. La plebe loquita cuando me acelero. Pedo bien loco y abierto el dinero. La toma de espalda, la pongo de test. Y pues ya terminamos de echar las voces plovadas ahí en el estudio. De grabar lo que íbamos a grabar. Y andamos buscando un restaurante. Dicen, pero ¿dónde está el bueno que acá? Un restaurante completo, perro. Le dije, es el mejor de aquí de Mazatlán, le dije. Ahí no hay pierde, le dije. Ranch Roll Sushi. Y aquí viene toda la clica, viene toda la plebada. Casi no traigo el resto de battery. Si nomás. Algo bien. Ranch Roll. A comer. Ranch Roll. Comer. A comer. A comer. A buto. Tuchi. Así nomás. El mejor, el mejor de Mazatlán. Como les digo, aquí venden boundless, mariscos, rollos, hamburguesas. De todo lo que se te antoje. Y todo lo que pruebe, aquí está bueno, mire. ¿Cuántas golpes es de gordo? ¿Eh? ¿Cuántas golpes es de gordo? Estos golpes son los dobladores, pues. El señor golpe es de gancho. Es gancho volado y recto. Es gancho. Es gancho. Es gancho. Es gancho. Es gancho. Hay para eso y para más. Se van de chompa los gancheros del ranch. ¿Qué está pasando aquí, hombre? Mira, la plebada está viendo una película ya enfrente. ¿Están viendo lo de la ventana ya enfrente? ¿Están viendo lo de la ventana? ¿Están viendo lo de la ventana ahí? Dice que hay movimiento en falso. ¿Quién sabe qué? ¿A quién habrán visto por ahí? Sí. ¿Están viendo lo de Chile ahí? ¿Cómo, cómo? ¿Están viendo una película de Chile ahí, va? ¿Están viendo lo de Chile ahí? ¡Ja, ja, ja! Aquí ahora estoy poniendo una editar el video. Y a la plebada ya le sirvieron por allá, venez. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, dice bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué clarito hablas, hombre? ¿Cómo? ¿Te salió clarito? ¡Chivo bueno! ¡Chivo! ¿Chivo? ¿Quién es Chivo? ¿Quién es? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo la Toro Burger? ¿Lucha de Oro? ¿Pero es Lucha de Oro? ¿Pero es Lucha de Oro? ¡Eh! ¡Ah! Es que lo andan sacando de la mina apenas para echarle el rollo. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Toda la plebada, Walter. Mira, guacha, como la puso, como la puso, como la puso. Guacha, guacha, guacha. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Andan pegando el Toro a pegar para el hotel a ver cuál ventana están teniendo movimiento, pues. Agua. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vamos para la casa? ¿Qué vamos a hacer en tu casa? ¡Vamos, chachigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Bebé, bebé! ¡Qué botón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué baju ya, bebé! ¿Qué baju ya, bebé? ¿Copra gata? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué? ¿No más? Pues hablamos juntos. ¡A los menos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así sí vamos! ¡Así sí vamos! ¡Uno, uno! ¡Está bien, está bien! ¡Uno! ¡Uno está buscando como tu valiente! ¡Me gata! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Aquí venimos saliendo de Run Roll! ¡Venimos saliendo de Run Roll! ¡Toda la clica, bebé! ¡Toda la plebada! ¡Bien pandita! ¡Ok, Panther! ¿Cómo estaba? ¡Como hueso, eh! ¿Eh? ¿Algo bien? ¡Hueso, narcótica! ¡Algo elegante, compañero! ¿Cómo estaba el movimiento? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡No, no, no! ¡De nada! ¡No hay que agradecer nada! ¡No hay nada que agradecer! ¡Estamos a la orden! ¿Eh? ¿Qué? ¿Una vueltita para el malecón? ¡Pues ya estamos aquí! ¡Sin la chingadera que no fuéramos! ¿O qué? ¿O qué opina el chofer? ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Ah! ¡Pues ya está! ¡Ya te hemos puesto con un calcetín aquí a arrancarnos! ¡Aquí viene la plebada! ¡Aquí anda! ¡Está lleno aquí he estado, pues! ¡Aquí andamos rondando, agarrando cura! ¿Cómo viene la clica? ¡Súbele, súbele! ¡Que estén en la bucinona! ¡Que estén en la bucinona y pedo! ¡Con el lado con el martillazo en el ano! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Ja, ja, ja! ¡Toy tranquila, tranquila! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Son de Culiacán! ¡Pero como ya ando buscando... ...¡Máquine que eran culinchi cabrones! Ando buscando a Bibis y voy con ellos yo, mira! ¡¡Ay, patadas! ¡¡Ay, patadas! ¡Eh, erga! ¡Ah! ¡Adiós, perra! ¡Ay, sí me gustan las perras pelonas! ¡¡Ja, ja, 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 ja! aquí finalmente y nuevamente estamos en costa rica sinaloa ya sacamos el jale y así lo voy a pedir el vídeo el día de hoy espero que le haya gustado esta nueva rola que la apoyan estos 24 y el vídeo se lo voy a finalizar de esta manera con un amigo que dice aquí de costa rica mucho lo conocen así damos el tiro pues dios te bendiga buenas noches